Una brigada contrarrevolucionaria, armada, entrenada y transportada por Estados Unidos, arribó a la Ciénega de Zapata la madrugada del 17 de abril de 1961. El pueblo contraatacó de inmediato. En poco más de 60 horas caían los mercenarios, quienes perdieron en Playa Girón el atardecer del 19 de abril. Este día, las bajas cubanas ascendieron a 157 muertos y cientos de heridos. Un tiempo después, el presidente norteamericano Kennedy admitió públicamente la plena responsabilidad de su gobierno. Documentos divulgados en 2011 revelaron cómo un operador de la CIA disparó por error contra sus propios pilotos durante la invasión. Los aviones B-26 tripulados por cubanos entrenados en el país enemigo simularon ser naves militares de la isla, pero el engaño funcionó demasiado bien. Se reveló además que las autoridades estadounidenses consintieron en el uso de napalm o gasolina gelatinosa contra blancos militares para proteger el área destinada al desembarco. Si en un principio titubearon sobre la utilización de la sustancia química, luego acudirían a cualquier táctica para revertir la desfavorable oposición que le deshonró para siempre. Laura Roque, NotiSoup. 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 NotiSoup.